El rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos, contador Andrés Sabela y la decana de la Facultad de Trabajo Social, magíster Sandra Arito tienen el agrado de invitar a usted, ustedes, a la ceremonia mediante la cual se le otorgará el título de Doctora Honoris Causa, Anora Cortiñas Día, viernes 18 de octubre, 12 horas, lugar, Facultad de Trabajo Social, Almirante Brown, número 54 Paraná Departan de Trabajo Social, Comp componético de Trabajo Social, CA